Estamos ubicándonos concretamente en Esmeralda y 24 de septiembre. A un hombre allí en zona sur recibió al menos 10 disparos. La víctima estaba llegando al lugar, fue en cercanías de esta dirección. Tuvieron que trasladarlo al hospital donde finalmente falleció. Hablamos del Roque Sáenz Peña. El ataque fue ayer en la tarde. La víctima presentaba varios impactos de bala en el tórax y en el abdomen. Aparentemente desde una motocicleta sujetos le dispararon y a plena luz del día. Decíamos, esto ocurrió en la tarde de ayer. Y generó obviamente la preocupación y el temor en el barrio. Los vecinos no quieren hablar. Dicen que hechos de amedrentamiento, tiros, son prácticamente constantes. Con la gravedad también de que en el lugar hay un establecimiento escolar. Lo que significa para los chicos tener que presenciar, escuchar este tipo de hechos prácticamente a diario. 24 de septiembre y Esmeralda. Ayer por la tarde un hombre murió asesinado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Recibió al menos 10 disparos mortales.